Adonai, Dios, rea mohite, Adonai, yevarek et amon Chau, shalom, la parasha de esta semana se llama Baerah Estamos empezando el libro del éxodo En esta semana aparecen las plagas, las primeras plagas Pero antes de que aparezcan las plagas Moshe le avisa al pueblo de Israel que los va a liberar Y dice el texto de la Torah en el capítulo 6, el pasuk 9 Por si lo quieren buscar el versículo 9 Que no me escuchaban mi kotzerroach o mi abodakaya Que quiere decir, que estaban con el espíritu como decaído, angosto Katzar, chiquitito Y por el abodakaya que vendría a ser como el trabajo forzado La servidum, la exclamitud Uno puede entender que cada vez que no escuchamos En general se debe a estas dos cosas A veces tienen que ver con una cuestión espiritual Y a veces con una cuestión física Y a veces no logramos diferenciarlas Las dos son importantes La capacidad de escucha que tiene tanto que ver con el pueblo judío De Shemami o de Ya Como para entender que hay un Dios que no escucha más que ve También la escucha está basada en la posibilidad de separar Por un lado lo que es el kotzerroach La angostura del espíritu Ampliarlo para escuchar Y también la bodakaya Aquello material como la esclavitud Que no tenemos así pero en cierta manera los esclavizamos con muchas cosas Tenemos que dejarla de lado Entonces que si queremos escuchar en serio Separémonos de un espíritu angosto Separémonos, reservemos algún instante de no estrés Y escuchemos porque si no es muy difícil Y cada vez que estos dos factores intervienen Decaen la escucha y decaen los vínculos Así que en esta semana de Baira Está para allá Bueno es una buena manera de ejercitar La optimización de nuestra escucha Que siempre nos hace tanta falta Chao, chao, logra Pásalo, pásalo